Tenemos cerca del 35% de personas que no tienen, que no se han aplicado ninguna dosis. Originalmente la campaña me mencioné para las segundas dosis de los adolescentes, de 12 a 17 años. Debido a la poca afluencia que hemos tenido y que contamos con el biológico, se ha aperturado. Ayer se aperturó a mayores de 18 años, con la segunda dosis de mayores de 18 años. Hoy lo aperturaron ya a las primeras dosis para mayores de 18 años. Entonces aquel que no tenga ninguna dosis o que quiera aplicarse una segunda dosis pendiente, pudiera acudir al Centro de Convenciones Mundo Nuevo, que es donde vamos a estar, o donde estamos a partir de lunes, y vamos a estar tentativamente, o se proyectó, o se programó originalmente hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana, pues. Es correcto. Prácticamente tendría nada más el día de hoy y mañana para aplicarse. Lo que resta del día de hoy y mañana, así es. Hablabas de un 35% de la población. ¿Por qué no han querido la gente vacunarse? ¿Y por qué, pues, hasta ahorita a veces la gente se está esperando para aplicarse una primera dosis? Bueno, nosotros tenemos un registro proyectado de porcentuales, que más o menos es el 35-40% de personas que no se han vacunado. Más bien, que en México no cuentan con registro de vacunación. Recuerda que aquí hay muchas personas que tienen las dos ciudadanías, o que el tránsito de personas entre Estados Unidos y México es muy alto, inclusive más que Laredo o que Reynosa. Entonces, no se refiere que esas personas no estén vacunadas. Probablemente estén vacunadas, pero en la otra instancia que no es en México. Eso y eso. Lo veo muy complicado. Gracias.